El monó, aunque su marido era el mismo del mundo Y dejando un brinco con el genio Y ella se quedaba de que nunca me quedó Gracias ya, más de tres años Decime cantarte un extraño Y se me siente un gran río Me aleja Y se siente un gran río Y se me siente un gran río Y se me siente un gran río Y se me siente un gran río Cuando las misterías Como siempre se invita Y se me siente un gran río Y se me quiten un gran río ¡Ese pueblo que trata! ¡Suscríbete al canal!